hola como estan mis amigos los saludo aurelio moreno desde milwaukee wisconsin bienvenidos oscar de la olla el hombre que maneja los intereses de ryan garcía está diciendo ha informado y esto es hoy 8 de julio 2021 que él quiere esperar hasta el primer trimestre de el próximo año para montar una mega pelea entre su pupilo de king ryan garcía 21 y 0 18 victorias por la vida del crowdford pesa la mano ryan garcía ryan garcía versus gerbonta tan davis y esto es sumamente pero sumamente interesante oscar de la olla dice que él quiere darle un tiempo de descanso a su pupilo a ryan garcía y esto tiene lógica recuerden que ryan garcía debió haber peleado este 9 de julio o sea mañana ante fortuna ante javier fortuna la mano fortuna por el título interino del consejo mundial de boxeo y luego ese el ganador de esa pelea pelearía ante de vingen y por el título regular de la organización del consejo mundial de boxeo 135 libras peso ligero nada esto se pudo dar se cayó esa pelea se cayó la pelea entre garcía y fortuna eso ya lo sabemos por el problema de ansiedad el problema de depresión que ryan garcía dijo que estaba sufriendo y por eso se toma se toma un tiempo de descanso ahora oscar de la olla está diciendo bueno le voy a dar un descanso a mi pupilo para que se recupere completamente él ya lo ha dicho lo reconoció él estaba incluso dios de esta manera iba a salir el crazy estaba un poquito loco pero ya se está recuperando vamos a dar un tiempo de descanso antes de la pelea ante gerbonta tan davis y aquí le voy a dar un seguimiento prácticamente a lo que estuvimos hablando ayer ayer yo estuve comentando y que el que monta tan davis necesita a ryan garcía lo necesita para vender creo que monta tan de después en un boxeo muy popular que tiene todo el talento del mundo no hay ninguna duda eso 25 y 0 24 victorias por la vida del coloformo campeón en tres diferentes divisiones 130 135 140 el asunto es guerra que el monta tan de vino está peleando ante rivales que de verdad le representen una gran competencia y por eso no puede vender de la manera en que le esperarían un boxeo de sana de esa naturaleza de esa envergadura venda él necesita ryan garcía porque y por qué necesita ryan garcía porque nadie ryan garcía bueno o malo es el boxeo uno de los boxeos más populares que hay en el momento yo lo dije ayer hay tres boxeadores cuatro que venden en este momento 4 el canelo álvarez tyson fury ryan garcía y lomachenko ryan garcía es un boxeador muy popular popular en las redes sociales y aunque para ustedes para muchos ustedes sea difícil aceptarlo este un boxeador que se necesita en el boxeo el boxeo que vende ryan garcía es un boxeador que vende por ahora tank davis es impresionante y al que le gusta el boxeo le agrada este tipo de boxeador el tipo el tipo que monta tank davis pero no es el boxeador que en este momento se pueda decir claramente que vende solo como lo haría por ejemplo lomachenko lomachenko puede pelear con el que sea y va a vender tyson fury de peso pesado siempre llama la atención puede vender con que sea puede pelear y va a vender lo mismo ocurre con ryan garcía ryan garcía un boxeador interesante desde el punto de vista de mercadeo arrastra mucha afición y particularmente arrastra afición que no tiene que ser necesariamente el boxeo sino gente que le gusta gente joven gente diferente es como los youtubers ustedes se preguntarán por qué los youtubers los hermanos por venden porque son gente de redes sociales y lo que manda ahora en este momento son las redes sociales ninguno de estos youtubers los hermanos poos son boxeadores pero ellos quizás vendan más en este momento que el propio que apunta tank davis en una pelea de boxeo porque arrastran otro tipo de público no arrastran gente de boxeo que no nos equivoquemos cuando un youtuber como este que peleó últimamente con mike weather lo que era jake paul que hay dos no no es la gente del boxeo que está comprando esa pelea es la gente que lo siguen a él que siguen a el paul a los hermanos paul y esta gente tienen millones y millones y millones de seguidores más de 20 millones de seguidores particularmente en youtube más de 20 millones de seguidores y cuando estos seguidores que son son muy leales ven que uno de estos youtubers está peleando y va a comprar esa pelea la va a comprar y la van a ver porque quieren saber que lo que está haciendo su a la persona que sigue igual pasa con garcía garcía independientemente de lo que ustedes piensen de él es una persona que vende mucho un poder de arrastra increíble con un gran carisma necesario para el boxeo gerbonta tank davis necesita a un garcía para vender más de lo que está vendiendo y esto lo quiero dejar claro de acuerdo al grupo de mike weather la pelea la última pelea de gerbonta ante mario barrios el azteca barrios por el título de 140 libras regular de la mb habría vendido más de 200 mil ventas o sea habría tenido más de 200 mil ventas a nivel de pay per view lo cual puede ser una cifra interesante sin embargo de acuerdo a un informe reciente el propio de la obvia está diciendo que esa cifra ha sido inflada y que en realidad esa pelea solamente vendió solamente tuvo 90 mil ventas de la obvia dice tú necesitas a un boxeador como el mío como mi pupilo para vender y yo creo que es verdad bueno por mientras tanto que va a estar haciendo ralén garcía recuerden que él se suponía que deber debió haber peleado este viernes ante el abejón fortuna y eso ya lo sabemos se cayó la pelea y no se puede quedar ahí esperando hasta el próximo año hasta el primer trimestre del 2022 para esa pelea con gerbonta tan débil tiene que hacer una pelea por menos preparatoria algo tiene que hacer para prepararse para esa pelea ante gerbonta tan débil estos podrían ser los rivales potenciales potenciales de garcía previo a su pelea de tan débil hay un par de nombres interesantes les voy a mencionar a richard com y este es el ex campeón de la federación internacional de boxeo quien está regresando richard com y sería un rival muy pero muy interesante para ryan garcía un rival que definitivamente será un gran reto y un buen termómetro para ver cómo está ryan garcía en este momento también se habla de rolando romero robert romero no creo que para mí es un campeón regular de la asociación mundial de boxeo creo que está por ahí todavía en 135 libras campeón regular rolando robert romero jorge linares me parece jorge linares el venezolano quien acaba de perder antes de bien en una pelea por el título regular del consejo linares sería una extraordinaria pelea también para medir cómo está ryan garcía y aquí voy yo nuevamente ryan garcía le gana a jorge linares y le gana cuidado que lo no queda también le ganaría a comín ryan garcía yo voy a garcía en todas estas peleas no quiero mencionar a rolando romero porque no creo que esa pelea se vaya a dar también se menciona entre otros nombres a michael ribera al pitbull pitbull cruz yo creo que garcía también le gana pitbull cruz a lee shelby sería otro a otro potencial rival para garcía previo a su combate ante gerbont al tank davis se menciona sin embargo también a geni geni que es el campeón realmente el campeón regular de las 135 libras del consejo mundial de boxeo pero sin embargo recuerden que supuestamente geni estará esperando al ganador del combate de mañana entre fortuna y yo yo díaz fortuna y yo yo díaz que era la pelea que supuestamente debe haber hecho garcía garcía contra la fortuna pero como yo lo mencioné hace un par de vídeos atrás a mí no me sorprendería de hecho no me sorprendería para nada que llegue el momento en que de bien geni pueda seleccionar entre fortuna y garcía y el prefiero pelearla ante garcía porque nuevamente porque la pelea contra garcía es la pelea que vende no una pelea ante fortuna suponiendo que fortuna le gana yo yo díaz todavía estamos todavía tengo que él todavía tiene que pasar ese obstáculo fortuna ganar ganarle a yo yo díaz supongamos que fortuna el abejón le gane le gane a yo yo llega el momento en que el propio geni decía no ahora no quiero defender mi título ante ante fortuna incluso le pueden dar dinero o lo pueden convertir en campeón interino él va a ser campeón interino de hecho ganando este título ganando esta pelea ante yo 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 quiero pelear ante garcía porque porque la pelea que vende sería ante garcía no ante fortuna hoy es jueves 8 de julio del 2021 obviamente un día como hoy pero en 1979 esto fue la ciudad de nueva york el nicaragüense alexis el flaco explosivo alexis argüello tengo uno de negociadores preferidos de todos los tiempos él retiene su título junior ligero del consejo mundial de boxeo noqueando en el un décimo asalto al mexicano rafael bazooka limón es tremenda tremenda combinación de figuras históricas en el boxeo alexis el flaco explosivo orgullo y rafael bazooka limón al cuello como ya sabemos terminó su marcha terminó su que fue tres veces campeón mundial en tres divisiones diferentes uno de los más grandes peleadores de todos los tiempos bienes latinoamericanos de todos los tiempos boxeadores en general él termina con marca de 77 victorias 8 derrotas 62 victorias por la vida del conformo 62 nocaos señores él fue campeón pluma de la mb del 74 al 76 fue campeón super pluma del consejo mundial de boxeo también del 78 al 80 y campeón de peso ligero 135 libras de el consejo mundial de boxeo de 1981 al 82 ya después en su carrera él busca títulos en 140 libras ante aaron prior en dos peleas brutales la primera pelea de alexis argüello y aaron priori ha sido una de las mejores peleas de todos los tiempos si ustedes creen que ese primer asalto de tommy herms y marvin haggler fue un asalto brutal y uno de los mejores primeros asaltos de todos los tiempos sin duda miren el primer asalto de la primera pelea entre aaron prior y alexis argüello extraordinario combate creo que esa pelea se llevó a cabo en el orange bowl en miami increíble esa pelea entre argüello y prior pero no vamos a estar a pesar de todo pues sabe que hablaba bastante de alexis argüello en realidad yo no quiero hablar ahora de alexis argüello sino del rival que él venció un día como hoy en nueva york y nos referimos al bazooka al bazooka limón el bazooka termina con marca de 53 victorias 53 victorias 53 victorias 23 derrotas 2 empates hombre perdió 23 peleas perdió 11 veces por la vía del nocao 11 veces y a su vez él propinó 38 nocaos o sea 49 de sus 53 peleas terminaron antes del límite cuando el bazooka peleaba la pelea terminaban antes del límite 49 de sus 53 peleas terminaron antes del límite 11 11 veces 38 veces el propina nocao otra cosa que me parece alucinante otro dato alucinante pero loco en la carrera de bazooka limón es que él pierde 12 de sus últimas 15 peleas 12 de sus últimas 15 peleas incluyendo 7 consecutivas que tomó al final de su carrera sencillamente estaba perdiendo pero seguía peleando están los voceadores que antes existían esto nunca va a ocurrir ahora alguien que sencillamente le ofrecían un una una pelea y la aceptaba independientemente de quién era su rival hombre perdió ante bobby chacón perdió ante julio césar chávez perdió ante el macho camacho a cualquiera que le enfrentaban él peleaba no le importaba 12 de sus últimas 15 peleas incluyendo 7 consecutivas y nuevamente 49 de sus 53 peleas terminan por la vía del cloroformo ya sea que lo bloqueaban a él o el bloqueaba rafael bazooka limón y no sé ustedes pero a mí este tipo de historias me parecen fascinantes son eventos tan tan pero tan fuera de la lógica que si uno no los lee y uno luego no los recuerda piensan que nunca ocurrieron pero es extra el boxeo de antes así se manejaban las cosas y por eso me parece interesante quiero compartirlo con ustedes y con esto me despido pero solamente por ahora aurelio moreno por favor como siempre olviden suscríbase a mi canal de youtube este también es tu canal recuerda que este también tu canal y yo necesito que me ayuden con las suscripciones que pasa en la voz que corran la voz que para que crezcamos podamos esto seguir adelante y ofrecerles un mejor producto cada día y ustedes se merecen aurelio moreno gracias y y y y y y